Nivel 7. Clase 32. Análisis de una destrucción de un reino demoníaco. Parte 3. Nivel 7. Clase 32. Nivel 7. Clase 32. Nivel 7. Clase 32. Nivel 7. Clase 32. Iglesia, buenas tardes a todos ustedes, buenos días, no sé qué hora será ya, Dios Dios ustedes nos bendiga en el nombre de Jesucristo, comenzamos acá esta análisis de esta liberación, esta liberación fue efectuada ya hace muchos años atrás, en el cual la persona fue libre para la honra y gloria de nuestro Dios de Jesucristo, vamos a analizar esta liberación como fue, recuerden que ya estamos en una etapa, en esta enseñanza estamos dando acá en el cuento de ministerio de Cristo Libera, Cristo Libera y ya estos son como aplicaciones de la liberación que ya hemos hecho, o que usted va a hacer más adelante, como estudio, las le va a hacer como base, porque ya hemos hecho como más de 40 conferencias, las cuales están en la página de internet disponibles gratis para usted, para que ustedes aprendan sobre liberación, y de hecho, estos, estos, estos análisis que estamos haciendo ya, les sirven a usted como práctica de las cosas que ha aprendido durante esa conferencia, entonces analicemos esta liberación, esta persona, ya se ha hecho liberación, eso fue, este fue, este es el segundo reino que sale ese día, pasado de un reino de brujería, ahora se ha hecho otro reino aquí, vamos a escuchar bien esta liberación, analízala bien, empezamos de nuevo, va de nuevo aquí, ok, oh perdón, 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 ahora sí, perdón, el problema técnicos, soy humano hermano, así que perdónen, analicemos esta liberación, por favor, no puede sustentar, antes de todas las cosas, que es el demonio mentira, es un demonio nuevo, el demonio entonces se fue, tengo 22 años gobernándolo, tiene 22 años, aunque el demonio entonces se fue, ¿sabes que no se fue? ¿qué da este o más? ¿cuál es este? el de mentira ok ¿tú sientes también demonios en donde era mi esposa? hay dos ¿tuyos? míos ¿y en este hombre tiene cuántos? el de la mentira es uno que nos quiere ir ¿quién eres tú? soy el supremo de ellos ¿cómo te apete? ¿cómo te apete? tormento 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 ¿tú añades de reír y el de alto sobre el torre, tormento? sí entonces la liberación es como siempre con calmita con calmita recuerden que le crea autoridades es el nombre de Jesús, la autoridad que está a nosotros van a iniciar tanta bulla, tanta culetería bueno yo usa como actúa como quiera pero en el caso de nosotros más bien con calmita ya el demonio está colaborando, colabora ahí y ya se le pregunta que si es el demonio es otro demonio nuevo recuerden que había un demonio que se había ido de pronto era el mismo demonio dice que es un demonio nuevo y se hace la pregunta como siempre el nombre tiene derecho legal ahí cuando tiene ahí, cuando tiene la esposa el nuevo esposo, lo que sea esa es la pregunta general recuerden que siempre ese es interrogación interrogación sigamos ¿cuál que pasó? ¿cuál es? lo estuvimos atormentando yo y los primos de él ok, pero ¿cuál fue la puerta que te entra a ti a este hombre? ¿qué pecado pasó? ¿qué ocurrió que pasó? fue maltrato hacia él ok y abuso hacia él ok entonces ya se identifica la puerta fue maltrato recuerden que esos traumas traumas también son puertas de entrada al demoníaco recuerden que hay 4 o 5 puertas generales generales o sea la más común porque casi todo entra a un demonio que son recuerden ustedes lo que también ya sabe liberación lo que no saben indica que maldiciones generacionales pecados propios brujerías traumas accidentes y pactos de estos demoníacos ok entonces ya se indicó que es por maltrato hacia él algo pasó en la vida de este hombre miremos qué pasó ok tuvo un trauma maltrato hacia este hombre el cual tuvo maltrato hacia este hombre sí un trauma muchos golpes y abusos hacia él hacia este hombre lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el crón de Juan como verdad yo te sustento muchas veces ok tú sabes que este hombre se reconcilió con el señor en el señor jesucristo ¿no? sí este hombre no sé la palabra es que es mucho bien no está bien ahora es que es muchos factores la ¿tú sabes que este hombre le dio perdón a Dios y le han perdonado a toda persona? sí se humilló entregó todo así es entonces siempre llevándolo siempre a que digan que apresa de acuerdo tú sabes que este hombre de Cristo sí sí perdón a Dios se humilló entonces todo eso va verdad con verdad o va verdad ok signos iguales dan positivo signos negativos dan positivo algo así la puerta matemática hace hace años ok pero entonces la verdad esto es una confrontación de verdad está acordada palabra de Dios entonces vamos buscando la puerta para que esa persona sea donde es libre este con calma no digo con calma no hay carrera despacito ok entonces sigamos a ver a ver que como continúe analicemos y esto me ha sido perdonado y también perdonado a la persona que lo humillan nomás porque le pegaban todas las cosas hace dos años y esa es la razón de estar en este hombre si como ya estuve ya estuve ya estuve ya perdonó ya el hecho legal se acabó en este hombre tu trabajo en este hombre se acabó me quiero llevar a mi último sacarlo de él la mentira y también lo que tienen en el esposo ok y tus hijos que vete a este hombre con todos sus demonios nombre de Jesús para siempre ok vete a ver y como vete a este hombre un hombre que va libre Jesús a él lo gobierna el poderoso y yo tengo miedo contra él así es porque él se entregó hacia él y yo no puedo hacer nada porque Mario es el que está en él que yo yo a él no lo toco porque no puedo tocar a un hijo de él no voy a gobernar en su vida ni a de sus hijos ni a de su esposa porque cuando se entregan a este rey yo huyo contra las nieblas y me voy a mi fuego donde tengo que estar me voy derrotado protejo libre y me voy me voy me voy tremendo esto es una realidad hermanos una realidad hermanos por eso una gente que no la verdad somos hijos de Dios y ese es el rey del mundo todopoderoso el para los demonios lo reconocen saben que es así tú sabes que es el que casi duda que es un rey que es un poderoso muchos de ustedes el ser humano no saben no saben quieren saber no saben otro ni nada ateo hermanos que una realidad es un rey jesuitor el rey de reyes el señor el todo poderoso el rey de reyes está nosotros más poder posible el todo el libre porque él sabe el de uno sabe quién es jesucristo también el de ese cristo si en un camino esta dirección no fueran un poco dramática los dos hay pero todo fue en orden aunque sigamos mil cuyendo la suma después gloria a jesucristo hermano el señor del rey de reyes y camadas de dios todopoderoso el rey de reyes no se nos lo y jesús lo más contento tú jesús la honra gloria a tu jesucristo gloria jesús gloria y yo le dijiste que iba a haber tomado y aunque yo lo que supone fue su salvo y yo solo quería que yo no me quiero ir a tu iglesia y te necesito y yo quiero llegar a tu casa si no te hablaste Señor Gloria a Jesús para que me lo comprobaste Gloria a Señor y si es que lo sueñe y yo se aclaro y vamos a ver esta gloria amén y que se humilla Señor lo asalta iglesia es una realidad de iglesia por eso que Cristo hermano quiere que todo el mundo aprenda sobre esta ley de sobre liberación tenemos una conferencia al libro todo lo que usted se eduque esa persona fue libre Gloria al Señor fue libre y tuviera esa esa persona ese hombre antes de de la liberación ya yo lo había visto porque yo estuve duré como dos o tres días en esa compañía en esa iglesia la conferencia y cuando lo vi yo al final de la esposa a un lado y en algún lado incluso me pudo interés que se iban a separar fueron ellos obligados a la iglesia pero si iban a ser patas en plan de separarse después el último día lo vi después que fue un libre ambos parece un par de niñitos abrazar por tu abrazo y un corriendo abrazado cuando uno es libre hermano cuando uno es libre cuando el sacado es un poco de menos que está en trabajo en la persona de nosotros hermano la libertad somos como un niño Dios te lo bendiga hermano recuerden Jesucristo es el rey de reyes de señores y él quiere que si le haces libre realmente libre porque eso eso por eso para un preso de sangre un cristiano no está enfermo ni con ataque de monaco ni con pesadilla todos los demoníacos ustedes saben bien hermanos como dije yo ahí esto es verdad 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 y la gente no sabe estas cosas la gente no sabe estas cosas usted me está viendo esta conferencia en este momento le digo a ustedes que tenemos una tremenda responsabilidad nosotros ahora que conocemos esto tremenda responsabilidad de dar a conocer esto al mundo entero es una tremenda responsabilidad que tenemos nosotros hermano por eso es hermano yo os animo y ustedes ven mi interés en seguir esto seguir 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 porque es orden primero orden de parte de Jesucristo y segundo de que hay mucha gente mucha gente aunque ese pastor se oponga lo que sea se oponga no importa seamos atalaya porque vamos a rendir cuenta usted y yo vamos a rendir cuenta lo que hagamos aquí en la tierra bueno o malo ante el señor vamos a rendir cuenta usted hay que seguir 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 adelante adelante obstáculo no importa perseverancia yo sigo en nombre de Jesús yo sigo en nombre de Jesús sigo en nombre de Jesús y por qué lo digo porque desafortunadamente he conocido gente que quería este ministerio pastor hablando de un pastor específico no voy a decir quién fue pero el pacto específico quería saber este ministerio porque quería el poder de Dios para ser en su iglesia y él vino con su esposa y se capacitó en liberación estuvo acá después fue su iglesia a otro estado se capacitó en liberación tremenda liberación en la iglesia de Isabel aprendió liberación fuerte y ahora empezó a hacer liberación hace liberación hace poquito lo llamé hace años hace poquito lo llamé para involucrarlo más con nosotros acá para que haya más contacto y desafortunadamente que me dijo Roger tuve que dejar de hacer liberación para Roger porque la iglesia me levantó y me dijeron que no querían saber nada de esas cosas después me dijeron entonces se fue la gente quedaron un poquito de Roger y me tocó Roger no hablaba más de liberación ni echar de menos Roger entonces Roger afortunadamente Roger yo no puedo pero usted piénsalo porque todo me parte de Jesucristo y eso yo voy a pensarlo y mi mamá me llamó que tristeza hermano mira iglesia aunque se levante el que sea el que sea y mi amigo que me quede solo o lo que sea yo sigo hermano yo sigo y Jesús le dijo a sus discípulos cuando veo que muchos se fueron y dice y ustedes también ¿qué? ¿saben si quieren ir? Jesús le dijo a sus discípulos ¿saben si quieren ir? o sea que irse váyanse también o sea Pablo pero dijo no señor ¿a dónde iremos? si tú tienes palabra de vida ¿a dónde iremos? y él me reconoció que tú eres el hijo de Dios el Mesías el que ha de venir pero Jesús Pedro gracias al Señor que te reveló Dios te reveló hermanos aunque se mantenga aunque se levante el que sea hay que seguir 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 usted siga 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 conectado siga conectado siga conectado con la palabra de Dios lógicamente siga conectado con nosotros acá siga conectado a la conferencia para que usted no se abaje no baje y usted puede dejar a tu lado hermano siga hermano hay que seguir hay mucha necesidad ¿cómo que yo por 3, 4, 5 personas que no quieren saber liberación yo voy a dejar dejar de hacer para poder en vez de ayudar por esas 3 personas yo voy a dejar de ayudar a miles a cientos de personas no hermano comparen 3 por mil hay que seguir hay que seguir la iglesia así que está ese hombre encabenado ahí muchos están encabenados muchos encabenados que no lo saben están encabenados por eso tenemos que dar esta información será atalaya solo unos profetas ser uno de las coloquializaciones vayan pedir que la imagen de Dios fuera de muero en mi nombre en el nombre de Jesús en el nombre del poder de la pobre autoridad usted empieza a ser serpientes y scorpiones y sobre todo el poder enemigo vayan sin miedo vayan que después le envíe a usted el Espíritu Santo Dios con poder le envía a ustedes a los ángeles están a servicio de todos ustedes para llevar para llevar para el rey europeo cautivo vayan vayan somos hijos de Dios somos del Rey de Reyes un Señor hermano hay que seguir 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 el nombre de Jesús seguir seguir sin temor con perseverancia porque sabemos que usted no una vez haga nada Jesús la ganó en la cruz del Calvario está tratando de brotado y usa a la gente para que para que aguante este ministerio para que usted se aguante porque usted no haga esas cosas debe ser tanto rollo cuento de esa hay que ser espiritual hay que ser espiritual y yo le doy gracias a Dios que yo no provoco entre ministerio porque yo veo las cosas y lo que estamos aquí viendo las cosas espiritualmente cuando alguien me habla o me escribe yo lo analizo yo lo analizo espiritualmente si hay rencor si hay envidia si hay cero si hay ira si hay contienda eso lo dice ah entonces ahí está el demonio ahí está el demonio de contienda ahí está el demonio de pelea ahí está el demonio de división ahí está el demonio ese metido ahí entonces saque ese demonio el nombre de Jesús de Nazaret saca del problema por eso analicemos las cosas espiritualmente cuando alguien suponga usted analice lo que está detrás de usted analícelo o en usted analícelo analícelo para que lo expulse en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús todo esto el nombre de Jesús es poderoso la sangre de Jesús es poderosa poderosa usarlo como la herramienta con discernimiento en el nombre de Jesucristo las batallas son ganadas en el ámbito espiritual primero se gana la batalla en el ámbito espiritual recuerda que lo espiritual antecede a lo material lo antecede cuando se manifiestan los materiales porque ya ha operado el poder espiritual señores entonces demos al blanco no derremos al blanco entonces sigamos 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 si usted le gusta criticar hay un demonio de crítica ahí yo hermano incluso le aconsejo yo bueno yo hago cuando alguien me va a criticar porque pasa esa cosa en este ministerio así yo los borro yo los bloqueo yo no me complico la vida no papá yo sigo porque porque yo sé a quien me sirvo y a que debo hacer la tierra y yo sé que tengo una responsabilidad comisionada de Jesucristo y el mío se va a levantar yo lo pongo a un lado pero sigo por ser muerte por ser hecho pero este ministerio ha crecido hay mucha gente en liberación es una liberación en el tiempo en este equipo otra gente que no conozco yo porque está haciendo liberaciones haciendo la obra de Jesucristo le dan los cautivos y le dan los cautivos y le dan los adalante adelante adelante adelante